El Libro de Oro de Saint Germain, Capítulo 31 Plática de Jesús en el Día de Año Nuevo Mientras, desde las altas octavas de luz contemplamos los avances del año pasado y entramos en vuestra octava de actividad humana, vemos y sentimos el gran cambio que se ha producido en un año. Es algo verdaderamente muy alentador y que asegura la meta final de la liberación de la humanidad de las cadenas y limitaciones de su propia creación. Después de todo, es una lástima que la humanidad no comprenda que solamente es ella misma la única creadora de la limitación y la inarmonía que existen. En otras palabras, a través de la actividad descontrolada de lo externo, las personalidades se permiten recalificar constantemente la energía perfecta, la esencia pura de la poderosa presencia yo soy propia, produciendo todo lo que es indeseable cuando está dentro de su habilidad el mantenerse armonizado para que la perfección de la inteligencia y la energía fluya a través de la forma humana y no sea recalificada. Por lo tanto, ésta haría siempre su trabajo perfecto, no solamente perfeccionando la forma humana, haciendo que ésta exprese la perfección divina, sino también dejando que la pureza y la perfección fluyan hacia el mundo del individuo, produciendo esta belleza, armonía y éxito que todo corazón anhela. Pregunta ¿Por qué es que casi todo el mundo desea mayor belleza, perfección y abundancia de toda cosa buena? Respuesta ¿Por qué es un reconocimiento interno del dominio dado por Dios a cada individuo que todos pueden mantener en cualquier momento? Yo te aseguro, amado Hijo de la Luz, que cada individuo puede asegurar su dominio en cualquier momento solamente a través del reconocimiento y la aceptación de su propia poderosa presencia yo soy. Esto hace posible que esta poderosa presencia invencible se vuelva la poderosa inteligencia gobernante. Por lo tanto, ¿no ves, pues, que no hay obstrucción para esta poderosa presencia, ni lucha o interferencia de ninguna especie? Es por esto que la vieja afirmación bíblica tan usada «Aquiétate y sabe que yo soy Dios» puede ser transformada en un poder dinámico en la vida de uno. Este ser todavía significa el armonizar y el aquietar la mente externa. El año pasado hemos dirigido la atención hacia muchas de las afirmaciones bíblicas, dando más explicaciones sobre el verdadero significado. Este año esperamos traerles una explicación más completa de todas las afirmaciones «yo soy» usadas a través de los siglos para que la humanidad tenga la evidencia ante sus ojos de la libertad y el dominio que están dentro de su propia aceptación de su propio alcance. Nos regocijamos y damos gracias porque este año va a manifestarse un apoyo financiero abundante para este trabajo y así la luz ilimitada y las bendiciones serán traídas a la humanidad. En todas las edades doradas pasadas, cuando la gran luz de las octavas altas descendió a la tierra envolviendo y disolviendo la creación humana que rodeaba a los individuos, estos fueron tan capacitados para alcanzar las altas octavas a través de la vista interna, el oído y el sentimiento, que sabían por experiencia propia la verdadera realidad y que la forma externa era solamente al ropaje de esta sabia y suprema inteligencia que la poderosa presencia yo soy usó para encontrar expresión en la octava más densa a la cual lo humano se había retirado. Puedes tú, amado estudiante de la luz, siquiera por unos instantes darte cuenta de la gran alegría que esto trae a los corazones de la hueste de los maestros ascendidos que se han liberado de las mismas limitaciones humanas que tú estás experimentando ahora a través del esfuerzo autoconsciente, de la misma manera que estos amados mensajeros han conocido con plena seguridad esta libertad. Así un día la humanidad comprenderá que todos pueden hacer el esfuerzo autoconsciente necesario para el reconocimiento y la aceptación de esta poderosa presencia yo soy y obtener esta misma libertad. No dejes que ninguno de los amados estudiantes cometa el error de pensar que la poderosa presencia yo soy actúa independientemente del esfuerzo propio autoconsciente del individuo. Esto nunca es así y no puede hacerse así. Es verdad que después que el estudiante ha alcanzado un cierto grado de avance, la ley parece que empieza a actuar casi automáticamente, pero esto es solamente porque un fuerte impulso ha sido establecido alrededor del individuo. Déjame que te aclare ahora que mientras no hayas ascendido no cesarás de hacer una aplicación consciente para tu propia libertad. Hoy repasaré algunas de estas simples aunque todopoderosas afirmaciones de la verdad, porque deseo que cada estudiante bajo esta radiación tenga una copia de esto para que la lea por lo menos una vez al día. A aquellos que hagan esto fervoroso y concienzudamente yo les daré mi propia radiación individual para bendecirlos y asistirlos en su libertad. El pasado año se te pidió que cargases tu mente, cuerpo, hogar, mundo y actividad con la perfección de la poderosa presencia yo soy. Ahora con tu permiso yo te ayudaré y también cargaré tu ser y mundo con esta poderosa perfección y abundancia. Solamente podemos atraer tu atención a la verdad, hacia la realidad, como nosotros la conocemos. Cuando puedas aceptar esta verdad plenamente y aplicarla en tu mundo y actividad, obtendrás toda la prueba necesaria en tu propia experiencia para ayudarte a conocer el poder pleno de la verdad de la cual he hablado. La aceptación de esta verdad por parte de los estudiantes me ayudará a cargar sus conciencias y a llenar sus mundos con la actividad correspondiente. Aquellos que duden deberán esperar porque la duda y el miedo son las dos puertas que todo ser humano tiene que pasar para conocer y obtener su plena y completa libertad. La llave que abre estas puertas es el amor divino en la propia aceptación de la poderosa presencia yo soy individual con la plenitud de este poder del amor actuando. La puerta hacia la séptima octava de luz permanece abierta para todos los amados estudiantes bajo esta radiación para que hagan una aplicación autoconsciente sincera y deseosa. Esto, mis amados hermanos y hermanas, significa vuestra libertad. Podrán ustedes aferrarse a esto con todo el poder de vuestra conciencia yo soy y ser libres. A medida que yo estoy dictando estas palabras a los mensajeros a través de amplificadores que vuestro mundo externo todavía no conoce, estas palabras y esta radiación están llenando el mundo mental y sensorial de la humanidad que comenzará a actuar inmediatamente. Cuando los estudiantes e individuos tengan contacto con estas palabras, de vez en cuando encontrarán una respuesta inmediata que los ayudará a sentir la verdad y la realidad de lo que hablo. Esta humanidad que a través de los servicios religiosos de las iglesias está reconociendo mi ascensión, ¿por qué no puede sentir la verdadera realidad y saber que en mi cuerpo luminoso, eterno y ascendido yo soy y yo puedo y alcanzo a todos aquellos que abran sus corazones hacia mí? Hijo de la tierra, aprende a juntar tu sentimiento de la verdad con el reconocimiento de la verdad que tú deseas manifestar en tu vida. Entonces, estarás capacitado para alcanzar cualquier altura del avance en tu búsqueda de la libertad. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Tu poderosa presencia yo soy es la verdad, el camino y la vida. Tu poderosa presencia yo soy es la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. tu poderosa presencia yo soy es la luz, es la inteligencia que te dirige, es tu energía inagotable y sostenedora. Tu poderosa presencia yo soy es la voz de la verdad hablando dentro de tu corazón. Es la luz que te envuelve en su presencia luminosa, es tu eterno cinturón de protección a través del cual ninguna creación humana puede pasar. Es tu eterno depósito de energía inagotable que puede ser liberada cuando desees a través de tu descarga consciente. Tu poderosa presencia yo soy es la fuente de la eterna juventud y belleza la cual llamas a la acción y a la expresión en tu forma humana. Tu poderosa presencia yo soy es la resurrección y la vida de tu cuerpo, de tu mundo de acción en esa perfección que todo corazón humano tanto desea. Escucha, amado estudiante de la luz cuando estás diciendo estas afirmaciones y yo soy diciéndolas por ti. ¿No ves que no solamente lo estamos haciendo por nosotros mismos sino también para el resto de la humanidad? ¿Que cuando estás decretando algo acerca y a través del yo soy lo estás haciendo por toda la humanidad al igual que para ti? así es como la aplicación y la expresión del yo soy se vuelve tan poderosa e inagotable en su actividad y actúa por siempre más allá del reino del egoísmo humano. ¿Por qué? Porque tú estás pidiendo para todos los hijos de Dios la misma perfección que estás llamando a la acción para ti mismo. esto es posible solamente en el uso de las afirmaciones y la aplicación del yo soy porque el actuar dentro de la presencia yo soy los lleva instantáneamente fuera de la actividad donde hay egoísmo humano. Esta es la razón por la cual el estudiante sincero y deseoso que retire toda duda y miedo se encontrará actuando dentro de una esfera de actividad positiva y definida que no conoce retraso o ausencia de infabilidad en donde tus decretos capacitarán el pleno poder del yo soy para moverte a la acción causando que toda la inarmonía y limitación humana se vayan. Ahora te diré el decreto de la hueste de maestros ascendidos y estudiantes que hicieron anoche en el Royal Tetón la libertad la salud la prosperidad y la acción armoniosa se derraman sobre el mundo como nunca antes se había experimentado en la tierra. Los estudiantes que se unan a nosotros usando este decreto darán un servicio que los bendecirá a través de los tiempos solamente porque América es la copa el santo grial hablamos primero de ella siempre todos deberán saber sin duda alguna que lo que bendice a América bendice al mundo una actividad una radiación como nunca había sido conocida desde la cumbre de la última era dorada de la Atlántida fue enviada desde el cónclave en el Tetón Real cuya descripción Saint Germain os dará después la plenitud de mi amor luz y bendición te dejo a ti y a toda la humanidad para que la luz dentro de tu corazón sea tan acelerada que no conozcas más limitaciones de especie alguna y para que esa luz se vuelva tan poderosa que solamente su radiación consuma toda la creación humana acumulada a través del pasado o el presente liberando a todos para siempre mi amor los envuelve a todos por siempre Jesús el Cristo el Cristo